¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? ¿Ustedes están ready para escuchar lo nuevo de esta belleza de mujer? ¡Cheska! Sacó un tema nuevo. Vamos a escuchar ahí lo nuevo de Cheska. Oye, que en verdad está muy buena la música que hace Cheska, loco. A ver, a ver, a ver, que parezco aquí el fan number one. Cheska. Te dejé de seguir, de otra cuenta toca ver tus historias. No quiero volver pero me da curiosidad, cuando estoy borracha olvido que me hiciste mal. La amiga de una amiga me contó, que el sushi donde íbamos con otra te dio. Quiero que te vaya bien, pero no, cabrón. Pa' que nunca olvides que perdiste más que yo. Tú dices que estás bien y yo sé que no. Porque estás jodido, baby, algo mejor que yo. Quiero que te vaya bien, pero no, cabrón. Pa' que nunca olvides que perdiste más que yo. Tú dices que estás bien y yo sé que no. ¿Cómo estás jodido, baby, algo mejor que yo? Tú dices, esto es como que una canción así, dance y tal, que te hace mover, loco. Pero me gusta porque es una canción como que dance, ¿no? Tal, pero me gusta como lo canta, como que, ¿no? Sí, 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 como que la voz de Cheska y tal, pero como que también una historia así. En verdad es una historia de amor triste, ¿sabes? Como que un desamor, pero tiene el como que... Como que es algo como diferente, ¿me entiendes? Un desamor en un tema así movidizo. No sé cómo explicarlo, loco, pero me gusta. Como que tú dices que estás bien y yo sé que no. Porque estás jodido, baby. Algo mejor que yo. Yo he visto fotos con ella, con la camisa que te regalé. Le dices bella, pero sé que no le dices bebé. Porque te recuerdas a mí. Ese odio ya lo sé. Baby, tú sigue ahí, pero de nosotros ya se fue. ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué belleza de mujer, eh! ¡Qué belleza! Que... Pero me gusta, me gusta un montón el coro No, no, ya Quiero que te vaya bien, pero no cabrón Quiero que te vaya bien, pero no cabrón Pa' que nunca olvides que perdiste más que yo No, pa' que nunca te olvides que perdiste más que yo Tú dices que estás bien, pero yo sé que no. Pero me gustó el mútuo, Me gusta la chesca porque siempre lanza temas que son muy diferentes. Como que no es lo mismo siempre, que siempre trae algo diferente, por eso me gusta. Hay parte de temas duros, la chesca. Saban Music, loco, duro. Guau, no, coño, en verdad es como que una electrónica, ¿no? Un dance. Innovador. La chesca rompió. Señores, se los recomiendo. Les voy a pasar el link para que vayan a darle amor. No se olviden de ahí apoyar a Chesca ahí. Que chacho, que en verdad es un talento que me gusta mucho. Pero nada, señores. Se los recomiendo. Les paso el link ahí, ¿ok?